hola qué tal amigos y amigas lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores noticia de último minuto increíble pero cierto señores lo que acaba de ocurrir ahora mismo hay mi madre intentan quitarle la vida al comunicador ramón tolentino tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy señores ya ustedes escucharon intentaron quitarle la vida al comunicador ramón tolentino por el trabajo que está haciendo con la delincuencia increíble pero cierto señores pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones quiero pedirte que te suscriba que actives la campanita de notificaciones comparte esta información para que así le llega a más persona y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país así que sin más señores comencemos con las informaciones en el día de hoy de gente allá afuera un día de esto yo me pare yo se besa dos personas cuando la confirme eran pechito con el metal esperando ahí afuera y se hicieron pasar como hacer una denuncia me tiré a moya moya que el lado de la sirena fulano y de la gorra de la gorra acércate de la vuelta ahí para conmiguel tú no vives como yo vivo tú no te paren en el micro a ver qué gente allá y yo sí que mis hijos estudian con lo que no pueden decir si son niños míos no esa es la vida mía pero no puede la playa pero mis amigos me preocupan y tengo que decírselo y aunque también que no le hacen daño un colateral te manda un mensaje con colateral por eso tanto lo admiro a ustedes y a veces cuando hay tensión en el programa que a veces como que no me gusta a mí lo que me gusta el mandato y lo sabe jubelín y lo sabe ariel y mi preocupación es y por más señores que usted tenga aquí aquí sabe cuánta gente está con nosotros en la cabina quien viene a tal hora quien no viene la delincuencia anda loco sin poder y como estás un programa mirando por ahí afuera ve cuánta gente de ahí aquí vino un muchacho apuntado con 20 años de prisión que por eso fue que me ponen a mí a la seguridad miren esto y y y escuche al genis oro porque se me olvidó el nombre aquí hay dos personas que fueron los que hicieron la pregunta en este caso pedro manuel cazares y martín de brito y sea una pregunta muy inteligente cuando pasa un maldito robo un santero hay un sitio coño alguien estaba ahí no acusa nadie por un santero pero quien vale por dios salomina quien va a villamella a fulano el señor es un vendido hermano usted tiene estos dos juristas te abrieron los ojos tiene que sentarte con tu mente tranquila subir los pies en agua fría comenzar a analizar con quién fue la última persona que abre cuántas personas habría por la zona señores los empleados y los empleados pero mira que los empleados y los familiares el hijo de la doña me dice que viene un día sí un día no con la ayer después de haberme obligado o haber obligado a la empresa repito no por miedo porque la empresa me cuida sabe la siguiente denuncia policía nacional y le guarda con la los panchos fueron todos los grupos todos los puntos de estupefaciente que yo mencioné aquí que hablé del vico del fulano exactamente santana que el audio está viral la dirección comunicación estratégica central de inteligencia de la policía nacional con el apoyo de la unidad suat y la policía preventiva en coordinación con la fiscalía del distrito judicial de sant domingo norte efectuó allanamientos contra una organización criminal conocida como los panchos dedicada a realizar actividades delictivas durante los operativos estoy leyendo una nota de prensa porque oye para que tengo como esto el departamento legal me pidió que ni mencionara los nombres todavía no puedo mencionar porque estoy esperando ya que la policía mencione yo tengo todas fotos pero que la policía se la juegue y diga todos los nombres el departamento legal me dijo mañana no diga los nombres de las personas que fueron apresadas durante los operativos fueron detenidos aquí lo menciono porque esto lo consulté alejando castro miembro de la banda liderada por john bryan rosario lanoi casimiro y mamao quienes en quienes se encuentran prófugos esta organización criminal se dedicaba 5 allanamientos entonces vamos a presentar don martínez brito y las notificaciones se las voy a enviar también aquí aquí están todas las a r 8 acá 47 usis de una de la banda que yo le voy a decir porque esa banda es peligrosa miren todo lo que encontró la policía a la banda hay coche después que el audio no se puede bueno sean usted ahorita cuando suba porque esto en vivo en youtube es que lo sube aquí están todas las armas que fueron incautados por eso entonces no es posible que a nosotros un delincuente no esté judicializando para ponerse en bala ante un proceso y que nos obliguen a los periodistas de investigación a tener que estar viviendo sobre esto cuando yo dije lo que dije yo pienso mi compañero que se sientan ahí mira con toda la confianza miren como acción están tratando a nosotros para que ustedes vean miren esto notificación de querella y de audiencia si esto a mí alguien no me ayuda porque no llegó aquí venían a buscarme preso acá porque se fue la intención ya porque porque yo denuncié unos criminales cuando fui allá de lo que es la jueza todo lo que ha dicho el señor ramón tolentino en audiencia de razón porque ustedes lo traen ahí ese uno pero miren esto señor está increíble obligamos a la empresa a los foques media group a ramón tolentino y el programa estudios radio a eliminar a bajar el vídeo donde fueron mencionados los panchos yo me sentí mal con la empresa porque cuando a mí la empresa nuestro abogado borda dice hay que bajar el vídeo pero no por miedo sino porque me querían condenar me iban a llevar los tribunales me habla que neta que el ciudadano ramón tolentino y el programa esto no es radio proceda a eliminar y a bajar el vídeo donde fue difundido la banda los panchos porque yo y esta empresa hablaba mentira me sentí triste santiago me dio una terapia me dio una terapia melvin y borda de manera magistral se sentó y me explicó hay que cuidar porque esa gente viene con todo contra ti la empresa no tiene miedo pero vamos a eliminar el vídeo busquen los panchos no está aquí en esto no es radio y me sentí mal porque se creó la hora que ellos me dieron a mí 5 millones de pesos entonces al vídeo no aparecer esto ha sido difícil muchacho aquí lo que para que yo a veces vengo fue bueno señores ya ustedes escucharon cómo es que está la situación ahora mismo del comunicador ramón tolentino que su vida siempre está en peligro ya que muchos delincuentes andan atrás de su cabeza es algo increíble pero cierto qué opina usted cualquiera que sea tu opinión déjamela saber ahí debajo en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores no 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 agárrense que ahora es que viene lo fuerte vengan a escuchar lo que acaban de hacer unos nacionales haitianos ahora mismo si está parado es mejor que te siente porque las informaciones en el día de hoy vienen tumbando ahí vienen de la alta gracia no van a creer señores lo que acaba de ocurrir ahora mismo con estos nacionales haitianos tiene que ver este vídeo que te voy a poner a continuación hasta el final porque es de suma importancia y es mejor estar activo y alerta que estar desprevenido porque en cualquier momento señores va a explotar la bomba con los nacionales haitianos así que miren esta información y me dejan su opinión en la caja de comentarios bendiciones la gente allá no no conoce a veces no nunca habrán de besa pero está bien de verdad son un grupo armado pero es el grupo que los representa en la frontera y yo creo que no está cobrado y por nada yo siento a ella yo me gusta andar con sus pistolas por eso para que yo no está cobrado ni nada a le gusta que está siendo bulto por tal mago para que esa gente de la hallazgo a que manda dinero para cobrando cada uno va a mandar poquito para mantener sus hijos para que ellos no que no está cobrado lundisma entonces entonces la banda no está matando gente ya no están haciendo nada no está matando es mentira eso solo por tu príncipe todos los lados de ellos está caminando tranquilidad no tener nada bueno usted está oyendo ahí a los nacionales haitianos que están diciendo que en haití el problema dice el último que es simple que simplemente es en puerto no pasa nada tú sabías tú sabías que le monsan yu no te en puerto un príncipe no casi del lado para que cuadra busque no le monsan yu se trasladó cerca de lia piña por esa zona e incluso a samson louis que lo agarraron en república dominicana al primo también de le monsan yu y a un grupo de de atracadores en santiago que estaban robando camiones cargados también perteneciente a la banda de le monsan yu si eso son la misma parte hola lundisma y porque los paisanos y porque tus paisanos son guapos en otros países que van a abraviar a países ajeno y no son guapos en el país de ustedes que andan corriendo a una banda de 100 o 200 hombres donde ustedes son como 12 millones de hombres ya y entre mujer y hombre porque ustedes no guapos en el país ajeno como tan esa banda ahí en el hoyo de fuso porque ustedes no hacen este levantamiento en haití usted crea uno que va peleando con uno que tiene pistola uno tiene que no tiene nada en la mano que va peleando con la banda que está en la banda que está en el república dominicana infuse yo tan armado porque ahí supuestamente no pueden traer nadie ni periodo trae ahí porque yo tan armado ellos dicen que ahí no entra nadie porque yo tan armado lo sacan a tiro no te quedaste mudo a ver a la luz pidan cuarto a esa gente que van fuera para que le manden cuarto para ustedes al masa también oye oye lundima lundima escucha escucha lundima la voz de alerta la vieron varios de los camioneros fueron en directo con más detalles desde la avenida leo por don navarro adelante frente la voz de alerta la vieron varios de los camioneros fueron asaltados por la banda integrada por haitianos los trabajaban uniformes de la policía y encapuchados con armas los despojaban de sus camiones cargados de mercancías está avanzado ya nosotros tenemos una gran parte de la persona para investigación y se está en proceso para para terminar de a pesar de que el juan bautista jiménez reynoso precisó que dentro de los 15 detenidos se encuentra glenis gómez santana esposa del presunto cabecilla de la peligrosa banda que operen haití los 400 mahuazo es un proceso de investigación y la policía nacional ya cuando haya concluido el proceso y hayan sido aceptado todas las personas que están involucradas entonces la dirección de relaciones públicas le dará los detalles aunque las autoridades aún no han precisado el tiempo que llevaba la banda operando en el país indicaron que aún están detrás de varios integrantes que están prófugos en territorio dominicano la policía nacional están haciendo su trabajo de manera ardua y permanente cuando ustedes conocen la no ya no simplemente en puerto príncipe a la vez que le escuchó pregúntale guerra llegó en el estadounidense el lado tuyo se fue no habla de félix el estado de miguelo se llegó ahí y yo sabía que está dime dime a ver ahora tú que está en eeuu y que tú crees que va a pasar si donald trump viene con el mismo mecanismo que utilizó recuérdate en el periodo del 2016 al 2020 cuando él le dio a los nacionales haitianos seis meses para que recogieran y organizarán todo lo de ellos para que se devolvieran haití tú te recuerda verdad y si yo me recuerdo estaba aquí aunque vale que tú crees que y que tú crees que pase ahora con donald trump que dijo que la hora es diferente para lo que va a pasar ahora es una recuérdate recuérdate que él se refirió al asesinato de los tres misioneros entre ellos incluidos un haitiano 22 que eran norteamericano que incluso el papá era un senador el senador que de los republicanos que tú crees que pase cuenta porque va porque oye según análisis que yo hizo lo que va a pasar aquí eeuu y tron decide lo que él dice que va a hacer se va a deportar más de 40 millones de inmigrantes mayoría va a ser hispanos como tú y haitianos va a estar ahí también son inmigrantes que están viviendo aquí sin papeles no tienen documentos y mayoría son hispanos yo no estoy diciendo haitianos no se van también haitianos se van también pero hay menos haitianos que van que hispanos porque la mayoría comunidad que está en estados unidos son los hispanos y son ellos que controlan los negocios acá estados unidos porque tuve cada negocio tú entra y de como ocho diez panos trabajando entonces tú no veo un moreno americano entonces significa eso hispano bajo en un golpe bien fuerte por eso que yo tenía que pensar primero antes de hacer echar la pata pero ya eso está hecho entonces dice van a activar las fuerzas armadas de eeuu entonces para puede es algo similar como tú van a activar las fuerzas armadas eeuu para poder mandar a ellos en su país y yo no sé cuántos aviones disponibles para eso pero tiene los ojos puestos en lo que están comiendo ganso gato y perro allá afuera que lo va a mandar no 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 tiene que ser coherente recuérdate que quien puso la noticia a correr y le declaró la guerra a los nacionales haitianos oye yo se apla no mira ninguno escúchame mi querido amigo tú vives en los eeuu la mayoría de los que estamos aquí participando viven en los eeuu y los que no viven en los eeuu también conocemos del tema recuérdate que que él le declaró la guerra abiertamente dijo cuando habló que puerto rico era una letrina también dijo que los haitianos eran letrina recuérdate y fue el único presidente que dijo a pesar de que quería construir un muro que fue que le dio tiempo incluso a lo que estaba legal haitiano en eeuu le dijo que no lo quería y fíjate que una comunidad completa de springfield sacó sacó que quería sacar más de 20 mil haitianos que estaban metidos en el principio que le hubieran dado asilo por ahí bien entonces no venga el senador de springfield dice que ningún haitiano hace eso que el senador defendió escúcheme mire órgano que le voy a decir yo a usted conmigo no usted sabe bien claro que ustedes por ustedes fue que donald tron terminó de ganar ok por ustedes por la promoción que se le dio a ustedes con en el principio no ir y de acá yo iré de acá ok ustedes fue lo que le dieron el triunfo a donald tron yo lo había anunciado aquí el empujoncito que le faltaba se lo di en ustedes porque ustedes saben ustedes saben mi gusto sabe bien que tuve aquí como sólo gringo con sus animales con su mascota entonces ustedes y si no lo saben que voy a decir algo para dejar de guardarse la viga atienden ellos a plan antes que diga escucha natalie davy